¿Por qué mi gato me trae animales muertos? Es algo macabro y un poco asqueroso, pero tu gato lo hace por una buena causa. Hoy te explicaremos por qué lo hace en la gatería. Si quieres un gatito feliz y saludable, pica el botón de la suscripción y la campanita y cada semana te diremos cómo. El tema de hoy es una realidad que todos los dueños de gato conocen. Llegas a tu casa después de un largo día de trabajo y justo sobre tus sábanas recién lavadas encuentras una lagartija muerta y a un gatito orgulloso esperando que lo felicites por el regalo que te acaba de dar. Esta actitud puede llegar a provocarte mucha confusión y un poquito de asco. ¿Qué necesidad tiene tu gato de estar cazando? Si tiene una vida muy cómoda dentro de tu casa. ¿Y por qué te traen los animales muertos como si fueran un regalo? Tu gato no está tratando de ser macabro contigo y tampoco es un ingrato. La razón por la que tu gato te trae animales muertos es porque te ama. Es una conducta que ha evolucionado en los gatos para ayudarles a sobrevivir en la naturaleza y ahora la siguen realizando dentro de nuestros hogares. Muchos grandes felinos y otros mamíferos hacen lo mismo en estado salvaje. Los más grandes y fuertes de la manada salen a cazar y llevan su presa donde están los más pequeños y débiles para que puedan comer. En tu casa tus gatitos y gatitas hacen lo mismo. Su instinto los impulsa a salir a cazar y a veces cazan una cucaracha o un ratón, un pajarito y te lo llevan como un regalo. Para que comas y sobrevivas porque eres parte de su manada y en una manada todos se cuidan unos a otros. Tu gato se da cuenta de que realmente no eres una criatura atlética, ni ágil, ni fuerte. Te mira con preocupación cuando dices... Cada vez que te levantas de una silla y piensa... ¡Rayos! En ese estado tan lamentable mi humano jamás podrá cazar, no podrá comer y morirá de hambre. ¡Debo ayudarlo! Así es. En su gran amor felino tu gato podría convencerse de que él carga con la responsabilidad de mantenerte y que sin él te mueres de hambre. Pero tal vez has notado algo mucho más extraño y más desagradable. Algunas veces los regalitos que te trae tu gato siguen vivos. Un poco mordisqueados o golpeados, pero vivos. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso tu gato ha fracasado en su instinto asesino? Para nada. Cuando un gato quiere matar, mata. La razón por la que tu gato te trae animales aún vivos es esta. En el mundo natural, mamá gata debe enseñarles a cazar a sus gatitos y les trae animales vivos o medio vivos para que jueguen, entrenen sus habilidades de cazadores y se vuelvan máquinas de matar como su mami. Y tu gato que te quiere mucho, pero no quiere ser tu sirviente para siempre, te trae animales vivos para que aprendas a cazar y ya no dependas de él. Qué dato tan interesante, ¿no? Es como ese viejo refrán felino. Dale una cucaracha a un hombre y comerá un día. Enséñalo a cazar y comerá cucarachas todos los días. Aún más interesante es que la mayoría de estos gatitos que tienen la costumbre de llevarle animalitos muertos a sus humanos son gatitas hembras esterilizadas. Esto se debe a que tu gata esterilizada no puede tener gatitos para alimentarlos y entrenarlos, por lo que te utiliza a ti como un gatito sustituto para desahogar su instinto maternal. Y por eso te trae animalitos vivos y muertos, para que comas, entrenes y te vuelvas todo un cazador experto. ¡Qué linda, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, arena! ¡Hola, Aria! ¿Ves qué lindo es tener hijos gatos y humanos? Te dejan regalitos por todos lados. Aunque puede ser macabro y asqueroso, tu gatito gatito te trae cosas muertas porque está pensando en tu bienestar y en lo mucho que te quiere. Tus gatos te están expresando, en su modo gato, lo mucho que vales para ellos. Además, es imposible detener esta conducta porque es parte de su instinto natural y es una de las muchas razones por las que los gatos nos parecen tan geniales y los amamos con locura. Pero, si sientes que tu gato te trae demasiados regalitos y quieres reducir esa conducta, te podemos dar las siguientes sugerencias. Primero, nunca regañes a tu gato por traerte cosas muertas. Recuerda que lo hace con la mejor de las intenciones. Dale las gracias, háblale bonito, demuéstrale que aprecias el esfuerzo que hace por ti y luego tira esa cosa muerta a la basura. Tu gato no se ofenderá, pensará que estás guardando ese jugoso ratón para más tarde. Segundo, ten sesiones más prolongadas de juego con tu gato y usa muchos juguetes que pueda perseguir, acechar y cazar, como varas, ratoncitos, pelotas, láser, juguetes de bolitas como el de Luciano. Así que juega mucho con tu gato y recuerda que cuando te traiga un animal muerto, te está diciendo que te quiere, que eres parte de su familia y que hará todo lo que esté en su poder felino para cuidarte. Si quieres un gatito feliz y saludable, pica al botón de la suscripción, la campanita y cada semana, te diremos cómo. Hace un tiempo publicamos un video sobre las cosas que hace tu gato para demostrarte que te quiere y llevarte regalitos es una de ellas. Puedes ver el video completo aquí. ¡Te vemos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!